Uno de los efectos más conocidos del café es su efecto diurético. Es decir, cuando tomamos café, sobre todo si tomamos mucho, lo que hace es que nos favorece o nos entran ganas de orinar. Eso es debido a la cafeína. Pero hay otros efectos que también pueden suceder, por ejemplo el efecto laxante. Es más normal que te pases y tomas muchos cafés al día, pero hay gente que tiene una sensibilidad especial que no es que sea alergia, simplemente son más sensibles y hace que con menos cantidad de café pueda procederse, producirse ese efecto laxante. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque la cafeína es capaz de estimular el reflejo gastrocólico que es el que hace que cuando nosotros comemos el estómago se dilata y se estimulen las contracciones musculares del intestino, favoreciendo así el que quieras ir al baño. Y por otro lado, el café al ser ácido, cuando llega y estimula la vesícula biliar, elimina los ácidos biliares que produce el hígado y están ahí acumulados, pues al llegar el café los estimula y eso también hace que se favorezca la diarrea. Esto es menos probable que te pase si tomas café descafeinado, con lo cual si te pasa no te preocupes porque lo normal es que no sea alergia, sino que simplemente sea debido a los efectos del café y que seas más sensible a ellos. Solo tienes que preocuparte si le echas leche al café porque muchas veces sí que puedes tener una alergia o una intolerancia a la lactosa. Ese es el único caso en el que debes sospechar. Puedes hacer la prueba quitándola de la leche y viendo si te pasa nada más con el café. Si te pasa con el café es que eres más sensible.